Con algo fuera de época, con mi fastidia especialmente, la ley de medio por la que tanto luchábamos, por la que tanto celebramos y tan ingenuamente celebramos. Recuerdo cuando salían esos carteros y decían que faltan 20 días, faltan 19 días, faltan... Es decir, lo que hoy vivieron es una nube de pedo, no hay que pensar que... Que Clarín, Clarín, Clarín es una fuerza seria, que nos íbamos a cargar a Clarín así bueno. Y lamentablemente con 6 años de vigencia de la ley de medio y con este gobierno que hizo cosas tan maravillosas, no pudimos crear casi nada, porque había un problema fundamental, fuimos republicanos y la parte que se señaló muchas veces en las asambleas y en los foros que Cartabierta organizó, lo dijimos mucho, lo fundamental era apoyar la creación de nuevos medios, pero apoyarla de verdad, apoyarla con dinero, apoyarla con legislación adecuada. Nada de eso se hizo. Entonces, se cayó la fantasía, aún habiendo ganado el apoyo de la Corte Suprema, el voto de la Corte Suprema, la verdad y tremorable instancia de la audiencia pública con la abogada de Sartén Montable, ganamos eso y sin embargo hoy casi no tenemos nada, porque la otra alternativa que fue la de alentar la célebre burguesía nacional, la de los grupos de Nalo y todo eso, la del grupo de Pol y compañía, qué sé yo, se cayó exactamente al otro día de la elección perdida. Lo dejamos para la próxima. Dentro, yo creo que nosotros estamos todavía como un boxeador, al que le han pegado un shot en la mandíbula, digo un shot porque sí, es una patada, digamos, más que un pollo. Y entonces, empezamos discutiendo si lo que había pasado era una derrota. Recuerdo que acá mismo casi se acusaban los que decían que era una derrota increíble, que no había sufrido, que esto no iba a sufrir el pueblo argentino, casi como una especie de derrotista, como si fuera, uno pudiera, digamos, con la pura voluntad, decían que no nos han vencido, qué sé yo, pararon las cosas bien evidentes, que ellos desjuntaban el poder real con el poder del Estado, con lo que nosotros teníamos, con el poder de un gobierno, y que iban a marchar o no. Así estamos. Yo creo que ya nos discutimos y empezamos a recuperar la conciencia, ese estado de grogis que teníamos, admitiendo que lo que nos sufrió es una gravísima derrota. De ahí lo vamos a poder recuperar. También de eso del clima de grogis, estuvo una discusión, incluso con algunos de los compañeros más notables y más queridos, sobre si nosotros, si estaba bien hablar de la resistencia. Porque era como un poco pasarse en la medida que no hay una dictadura, que haya sido elegido, y qué sé yo. Bueno, yo creo que ya no nos queda claro que acá tenemos la obligación moral de la resistencia. Porque es una obligación moral, porque lo que viene, todavía estamos viviendo de la humedad del kirchnerismo. Todavía la gente tiene el resto del kirchnerismo, la cadera del kirchnerismo, los mangos, los ahorros, etc. Y también las cuotas que han quedado de ahora dos, pero ahora viene, después del tarifazo, después de todo esto, después de la recesión galopante, ahí uno de los consultores, hasta Broda, y el otro, ¿cómo se llama? Ferreres. Ferreres, sí, Ferreres. Ferreres, me parece que Ferreres fue simpatizante del tarifazo. Aún esos tipos progostican una inflación del 8% para este mes, con lo cual, y por ejemplo, la oferta que el gobierno le hace a los universitarios, es del 25% pero no acumulable. En todos tramos, creo que el 15% no es modulable, el 15% no aplica sobre el 10%, sino que es directo, el 10% y el 15%. Muy cautos. Bueno, tenemos la obligación de resistir. Tenemos la obligación de inventar políticamente, es decir, parecía que era legítimo solamente resistir a las dictaduras y oponerse a los gobiernos democráticos. Esto no es una dictadura. ¿Qué es? ¿Qué cosa es el gobierno de Gran Capital, de los EOS, un gobierno que viola absolutamente todas las normas del funcionamiento democrático, que somete a presiones a los legisladores, que poca resistencia opone, y que llega ahora esta vergüenza del voto no nominal, el voto en banda, el voto a mano alzada, decide identificar a los votantes en cosas que deciden cuestiones importantísimas de la vida pública, que no es la ley del medio, que habla de los derechos de la información de todos nosotros. Bueno, lo tenemos que pensar. Tendremos que encontrar la palabra que define eso, porque estuvimos muy preparados por toda la historia del siglo XX para decir que había dictaduras y gobiernos democráticos que en general eran gobiernos populares, porque solamente los gobiernos populares llegaban por la vía electoral. Ahora estamos frente a otro hecho que tenemos que pensar. Otro tema que tenemos que pensar es el de la columna vertebral del movimiento. Como bien informaron los compañeros, la columna vertebral en pleno vota la venta así a mansalva de los únicos terrenos públicos que quedan en la Ciudad de Buenos Aires. Y han apoyado absolutamente todas las cuestiones, como ha hecho UPCN, que es una pica maestra de la columna vertebral del movimiento, que es la que proporciona la vista de los empleados al char, como hizo, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional. Bueno, habrá que volver a pensar eso también, porque encuentro compañeros que están con una esperanzada espera de la supuesta movilización que van a hacer el día 29, la que van a llamar el día 29, para pelear por qué? Para pelear por la ley de las ganancias. Es decir, para pelear por los problemas que tienen la gente de la cuarta categoría, es decir, que no se pagan impuestos, sino a partir de 40 o de 50 mil pesos, etc. Y además, por los despidos, que es una cosa que está ahí, figura por la galería para blanquear al resto. El tema de los traidores, yo entiendo la... O sea, y es maravillosa la forma que Horacio desmenuza todo esto y amplía todo el pensamiento sobre estas cuestiones. El pensamiento sobre el tema del traidor, y qué es un traidor y cuándo es un traidor, todo eso. Yo creo que tenemos que complejizar, problematizar todo eso, ampliarlo, pero también hay una instancia de simplificación. Si alguien fue elegido en nombre de un movimiento que tenía determinadas posiciones, determinadas políticas, que reivindicaba una política independiente, que reivindicaba el pago en determinadas condiciones a los acreedores de la deuda pública que no había tomado, etc., y todos esos tipos votan en contra, alguna figura la tenemos que encontrar. Digo yo, es como un caso de dictadura. Y en todo caso, algo tenemos que hacer con ellos, menos estar de nuevo juntos y revueltos con ellos. Porque si no, para el pueblo argentino, no seremos nunca una opción. O sea, es como ese conjunto que se ha reunido en el Consejo del San Rosanto Partido Socialista, que ahora la doctora Cerviria y Julián le ha puesto paño frío y qué sé yo, donde se encuentran los votantes a favor del pago de los buitres y los que votaron en contra. Los que están dispuestos a negociar cualquier cosa en función de alguna cosa, alguna preventa para su provincia, para su ciudad, para su bloque, etc. Ojalá suba el sello, papá. Bueno, también. Por lo menos en la ciudad, según lo que me explicó la doctora Nogartino, sí, porque ya no lo dijo acá, pero me identificó exactamente los pagos. O sea, no es una cosa que ya cualquiera se lo puede preguntar, y ya me dijo, a tarde le pagaron con esto, con esto, con esto. Y esos pagos a veces son, por ejemplo, contratos. O sea, 20 contratos, en tal lugar, o por ahí está, o qué sé yo, ese tanto. A veces no es ni siquiera un pago de dinero así para forrarse. O sea, son contratos para mantener la fuerza política, porque todo se justifica, digamos por eso, cuando se justifica en nombre de la unidad del bloque, ¿no? Cualquier cosa se puede hacer. O sea, uno puede votar esto porque hay que mantener esto. Lo importante es mantener la unidad del bloque. Yo creo que si nosotros, entonces, está el Partido Justicialista. Yo hasta, me faltó esto para afiliarme al Partido Justicialista. Porque le dije a un compañero que lo quiero mucho y tenemos una amistad de muchas décadas, le dije, mirá, me afilio a ustedes y si van a pelear. Si van a pelear por una cosa, aunque sea, a riesgo de perder. Pero ir a pelear una decisión diferente que yo. Bueno, en el día de la, que ya se cerraba, me dijo que sí, que se iba a pelear, que me afiliaba. Y después me llamó la noche y me dijo, mirá, no te pude afiliar porque, o no te puedo mandar la ficha, porque se presentaron el día anterior, la noche anterior. Dice, no era aquí. Yo estaba en la discusión en el día de cierre y se había presentado el día anterior y ahí me quedé afuera. Yo que me iba a afiliar al Partido Justicialista para pelear, pero no, lo que hubo fue lo que los radicales llamaban contubernia. Ahí están todos en dulce montón. Pero hay algo, hay tipos que tienen otra dignidad, o sea, no quedaban dentro de eso. Tipos como Capitanich, que mandó una carta muy importante, que no sé si la leyeron, creo que se merece leer, que le dijo en nombre de qué posición se quedaba afuera de eso. no entraron los tipos como Ferrarese, no entraron, creo yo, los tipos como Rossi, no entraron los compañeros de la Campo, las jóvenes, los cuales hasta último momento estuvieron tratando de hacerlo central. Yo creo que nuestra política, lo que nosotros hagamos en adelante tiene que estar ligado a esa gente. Y creo que con esa gente tenemos que dar una cosa clara, de reivindicar todo lo que ha sido la tradición kirchnerista de estos últimos años y ganarles las candidaturas y ganarles las elecciones con vista a la elección del año 2017. Es decir, hacer listas con gente si no serán puros como dice Horacio, no aspiramos a la máxima curación, pero tipos que tengan una trayectoria, que tengan una dignidad, que les permita defender causas nobles y causas justas, pese a que esa defensa tenga costos personales y costos políticos. Bueno, y finalmente, no creo que por el horario y por la forma podamos hacer una convocatoria nuestra para ir, creo que vamos a ir y ganando cada uno porque es muy lobo en términos de trabajo, pero espero que nos encontremos muchos de nosotros como hemos estado siempre. Porque no, porque viste, un horario es a la mañana, algunos van a ir hacia la vigilia, otros podrán o no podrán salir de trabajo una hora, no es una movilización normal de un día feriado. Entonces yo creo que no la hagamos porque nos vamos a encontrar tres. Digo, pero sí, la voluntad de estar y de todo lo que podamos estar estemos ahí acompañando la compañera Cristina. Yo creo que es de la mañana va a haber una vigilia del 12 y va a ser de la mañana pero va a ser de la mañana va a ser un buen pueblo que va a ir a acompañar y arrancar la presencia de Cristina en la tribuna. Gracias.